En realidad yo dudo tanto de ti Por más que el tento no me dejo llevar Tengo tu amor y me siento fatal Pero yo te quiero bien o mal A mi corazón quiero gozar de ti A mi corazón por las horas de ti Tengo cosas bonitas y beso al sol A mi corazón y yo Escuchamos a vos A veces pienso que no hay nada que hacer Que tú y yo no tenemos por contarte Pero al final habla mi corazón Dice que te quiero conmigo Oye entonces En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón En las horas de ti Tengo cosas bonitas Y beso al sol En el corazón En el corazón De la vida En el corazón Y beso al sol Porque no hay nada que hacer Tengo cosas bonitas y beso al sol Y beso al sol En el corazón que en la sede de tu piedad mi corazón no sabe de ti en el corazón a todas y todas de ti con todas las dudas y tu corazón en el corazón en el corazón en el corazón no sabe de ti en el corazón en el corazón en el corazón en el corazón y tu corazón ¡Gracias! Gracias.